Voy a pedir un permiso para hacer un comentario Quien quita sirva de género Quien quita sirva de género Solo uno para en blanco, mi coro la que becerro El perro que late mono, no sirve para chiquirero Solo no carga chichorro, pero no duerme en el suelo Todo pulpero es ladrón, todo santo es embustero Si a muro no cae en blanco, mi babajila en el suelo El que no carga cobija, ven para el aguacero Y una mujer cariñosa a la mar de un cuello guero Yo vengo a que me perdones Mujer bonita si piensas que te he faltado Pero si te robo un beso Te robo un beso es porque me lo has pegado Yo vengo a que me perdones Mujer bonita si piensas que te he faltado Pero si te robo un beso Te robo un beso es porque me lo has pegado Esto le puede pasar A cualquier enamorado Prenda querida entiende que yo te quiero Que yo te quiero y por eso te he faltado Esto le puede pasar A cualquier enamorado Prenda querida entiende que yo te quiero Que yo te quiero y por eso te he faltado Río arriba y mi canoa Río arriba y mi canoa Por el Arauca yo voy Río arriba y mi canoa Río arriba y mi canoa Por el Arauca yo voy La luna me va alumbrando Me va alumbrando mi sortilegio de amor La luna me va alumbrando Me va alumbrando mi sortilegio de amor Una luna luna llanera de Arauca Y es que voy navegando Ya mi amor la voy buscando Una luna luna llanera de Arauca Y es que me ha visto Que no me vaya a olvidar Ya viene la madrugada 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 Ya viene la amanecer Mi amor te voy recordando Mi luna luna llanera de Arauca Dile que voy navegando Dile que voy navegando Ya viene la madrugada Y ya viene la madrugada Ya viene la madrugada Y es que me ha visto Que no me vaya a olvidar Música La blota que va volando, con una pena en el alma, llorando de sentimiento Ayer te miré en la playa, estaba del otro lado, cantando con mi guitarra Y al mirarte así tan triste se me salieron las lágrimas Al ver que ya ni tu sombra se deja ver en el agua Yo estaba del otro lado, cantando con mi guitarra Y al mirarte así tan triste se me salieron las lágrimas Al ver que ya ni tu sombra se deja ver en el agua Música Ya no vuelas mi gaviota, como primero volabas Sobre el majestuoso río, cruzando de banda a banda Por razón muere la tarde, en la cosa tan callada Si quien le daba alegría no quiere ni abrir sus alas Gaviotica de mi vida, soy tu amigo a vos Por razón muere la tarde, en la cosa tan callada Si quien le daba alegría no quiere ni abrir sus alas Gaviotica de mi vida, soy tu amigo a vos Adiós Adiós Yo nunca pensé, mujer, mi florecita querida, que tú de mí te olvidaras Hoy me mata el sufrimiento porque me pongo a pensar cuando contigo paseaba Yo nunca pensé, mujer, mi florecita querida, que tú de mí te olvidaras Hoy me mata el sufrimiento porque me pongo a pensar cuando contigo paseaba Dormido, sueño, afectivo y despierto, goto lairas Y en mi mente, mujer, veo veredas y sabanas ¿Por dónde andabas conmigo cuando tú me acompañabas? Dormido, sueño, afectivo y despierto, goto lairas Y en mi mente, mujer, veo veredas y sabanas ¿Por dónde andabas conmigo cuando tú me acompañabas? Yo quiero saber la causa que te apartó de mi lado Y solo faltaba un mes para pedirte la mano Contigo me hice ilusiones sin sospechar de tu engaño Pero cómo iba a creer que tu amor fuera tan malo Si con besos me decías, amor, te quiero y te amo Contigo me hice ilusiones sin sospechar de tu engaño Pero cómo iba a creer que tu amor fuera tan malo Si con besos me decías, amor, te quiero y te amo Oh, 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 oh ¡Suscríbete al canal! Voy a dejar mi recuerdo eternamente grabado Para que no se le olvide Que con todo mi cariño yo la quiero con el alma Voy a dejar mi recuerdo eternamente grabado En una mente de una dama Para que no se le olvide Que con todo mi cariño yo la quiero con el alma Tengo el fuerte sentimiento Que mi muerte está cercana Yo sé que voy a morir Te lo juro amor querido Eso es algo inevitable Pero siempre tu cariño Para mi se le agrada Voy a dejar que constancia De lo mucho que te amo Escribiendo estas estrofas Con amor y con cariño Se derraparon mis lágrimas Al recordar los momentos Cuando tu caricia Que mi muerte está cercana Que mi muerte está cercana Con amor y con cariño La ley de Dios no prohíbe amarse con devoción porque el amor no es pecado Por lo tanto amor querido solo la muerte podrá separarme de tu lado La ley de Dios no prohíbe amarse con devoción porque el amor no es pecado Por lo tanto amor querido solo la muerte podrá separarme de tu lado Mi conciencia me repite que mis días están contados Y yo lo siento por ti porque eres lo más que quiero después de mi propia madre Pero tengo que aceptar lo que de ti no me mate Pero siempre más allá me permiten que te ame Un juramento de amor para la eterna existencia aquí te dejo grabado Para mí no tengas vida un recuerdo sin olvidar ¡Hasta la próxima! Gracias por ver el video. Yo no lo niego que te quiero todavía, porque es profundo el amor que te entregué, me duele mucho renunciar a lo que quiero, pero no puedo voltear el mundo al revés. Con la brisa, tristemente se marchitan, porque conmigo no estás. Tantos recuerdos mi vida, tantas promesas, cariño, que en el olvido por siempre se quedará. Me quedo solo, solito, porque hay sobradas razones que a tus errores le ponen punto final. Mi pensamiento se esparce en la lejanía. La rienda suelta como un brioso corcet, y el desconsuelo que sea gigante en mi pecho, me da el derecho de marcharme y no volver. Si alguna pena reciente es por mi partida, en el silencio quizás podrás comprender que ya es muy tarde y es inútil mi regreso, porque lo nuestro ya no tiene validez. Fue tentadora la pasión con que me amabas, y a cada instante buscaba besarte con ansiedad. Pero de pronto, naufragaron mis anhelos, por caprichos traicioneros y tu forma de pensar. Tantos recuerdos mi vida, tantas promesas, cariño, que en el olvido por siempre se quedará. Me quedo solo, solito, porque hay sobradas razones, que a tus errores le ponen punto final. ¡Gracias! 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 homenaje totalmente en vivo para el Rey del Pasaje Don Jesús Moreno